Esta la vamos a cazar juntos. Por favor, a ver si la sabéis. Fueron cuatro o dos segundos que pasaron hasta que pude encontrarte entre los rostros congelados y pasó en la eternidad al mirarte con temblor en tus ojos reflejada mi mirada y hoy bendigo las razones casuales por las que decidiste elegir mi mando para esperar, para encontrar. Fue tu rostro, fue tu aroma despertando mis hormonas lo que me obligó a cerrar la mente y respirar y controlar la activación. Y mi razón se convirtió en buscarte entre las calles, en los parques, tiendas, en los sonrisas y destellos de cristal. Quien siguió, la consiguió y esta historia comenzó a brillar. Y un buen día te atreviste a confesarme que tenías tanto miedo a que yo supiera de tu realidad y no comprendes Tienes que ser positivo y no comprendo con las cosas que quieren Quieres tú quien me atrapa y me quieres tú quien me enamora Tú quien me convierte en la mejor persona Y si tengo que gritarte lo que siento Te digo que te quiero que no soy el mundo 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 Y tú que no eres que quiero seguir comiéndote a besos Y tú que no eres que quiero seguir comiéndote a besos Y es que el miedo que yo tengo es simplemente no poder saborearte Lo suficiente es dejarte escapar es vivir sin apostar porque juega con la mano más potente Son tus ojos, no tu sangre los que arrastre a mi cama cada noche y cada día despertar Y es tu sexo, no tu sangre que se adentra protegido entre los huecos y los oscuros de mi vida Y no comprendes que es tu risa, no tu sangre quien contagia de alegría las esquinas, los rincones que eres tú que no eres tu sangre quien invada la felicidad mis días que eres tu sueño positivo el que pierde en conflictivo las cosas del querer que eres tú quien me recuerde que eres tú quien me enamora tú quien me convierte en la mejor persona y si tengo que gritar de lo que siento te digo que te quiero con tu suerte con tu mierda con tu pasión con tu presión que eres tú quien me enamora y tú no ves que quiero seguir comiéndote a besos y tú que no ves que quiero seguir comiéndote a besos y tú que no ves que quiero seguir comiéndote a besos